En caso de emergencia hacia la salida más cercana, las salidas de emergencia se encuentran localizadas a ajustados del avión en la parte de la galera, sobre las alas y en la parte trasera de la cabina. Todas ellas se encuentran indicadas en la tarjeta de seguridad. Su salida más cercana puede que esté entre la suya. En caso de evacuación, deberá dejar a volvo del avión con muchas presidencias. Para abrochar el cinturón de seguridad, inserte el externo del avión en la herida y ajuste lo tirando del final del mismo. Para desabrocharlo, levante la mano de la herida. En el caso de una pérdida de presión en la cabina, las mascarillas de oxígeno caerán automáticamente del panel encima de sus cabezas. Permanente asentado y tire firmemente de la mascarilla para limpiar el grupo de oxígeno. Coloque la mascarilla sobre su nariz y boca, ajuste la tirando de la boca eláctrica y respire con normalidad. No se preocupe si la bolsa no se inunda, el oxígeno está fluyendo. Póngase su mascarilla antes de ayudar a otros. Los chalecos salvavidas se encuentran en un bolsillo debajo del asiento o en el panel encima de su cabeza. En caso necesario, saque el chaleco de la bolsa y entre sus cabezas por la apertura. Lleva la cinta alrededor de su pintura, abrochándolo en la parte delantera. Para inflar el chaleco, el firma viste de la argolla roja. Hay un poco para inflar o desinflar y una luz para llamar la atención. No infle su chaleco hasta que esté fuera del avión. Antes del despegue, por favor, expuite la trasera de seguridad localizada en su asiento, ya que incluye información de seguridad importante de este tipo de avión. Es esencial que si no las sufrirán, no es venida a la sufrirán. Está preparado por el panel, habrá que hacer un salido. ¿Qué es lo que quiero decir? Si no, el plan se puede no tener que estar adecuadamente colocado en los compartimentos superiores o debajo de la silla, o delante de los hidroquiales, el pasillo, el salida. Por favor, asegúrense que sus hidrores están abrochados, sus mesas plegadas, recosabrán los bajados y persianas de las ventanillas de la vienda. Por su seguridad, les recomendamos que sus hidrores abrochados en el vuelo. Ahora, pero lo que queremos, como portable, si el instrumento móvil puede ser usado en modo vuelo. Por favor, seleccionen el modo vuelo y mantenga su dispositivo controlado o guarde con el cuchillo. Si alguno de sus dispositivos electrónicos o su batería sucese a algún tipo de daño, se calentase, desprenderá un poco, lo perdiese a bordo o cayese dentro de la estructura del asiento, deberán informarse inmediatamente a la tripulación del cabina. Dispositivos más grandes o coordenadores deberán ser apagados y guardados en su equipaje de mano gracias por su atención, por favor siéntense, relájense y disfruten del vuelo. ¿Quién es un polígono? Sí. Bueno, ahí había siempre que llamar ya entre todos. Me acuerdo con elرcón de la Vía de la Vía de la Vía de la Vía de la Vía. ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!